Deben desalojar 136 viviendas del cerro de Chiquihuité. Ante el inminente riesgo por fracturas subverticales en la ladera oriental del centro de Chiquihuité, el gobierno anunció que las 36 casas deberán ser evacuadas. Para prevenir riesgos para los vecinos de la zona, anunció el presidente municipal, Raciel Pérez. Han transcurrido ya 72 horas del desgajamiento, pero las autoridades no han logrado dar con el paradero de las personas que fueron reportadas como desaparecidas. No hay señales de vida tras desglave en el cerro de Chiquihuité. A continuación seguirán los desalojos de los habitantes de la zona.